Me pasé Minecraft pero se hace menos realista Wow, 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 wow Esto ni parece Minecraft ¿Qué es este pollo? Pero que definición de las cosas increíble, eh Por acá de este lado, también ¿Qué es esto? Y también puedo ver mi cuerpo Bueno, no, no, no sé muy bien que está pasando Minecraft se ve muy bien Y mi PC la está pasando absolutamente mal Espero que en el video, mira, ahí está Se traba todo porque Ok, está poderoso, esto está poderoso Gente, de verdad que Mucho cuidado con este Minecraft Qué lindo se ve, o sea, literalmente así Parece una foto que tengo nada más solo ahí, eh Ok, mira, voy a entrar a esta casa, vamos a romper esta cama ¿Qué es esto? Ok, bueno, mínimo tengo una cama Y los pedazos de madera por aquí Vamos a hacer lo que siempre solemos hacer Primero agarrar un poco de madera, solo que antes ver a esto De verdad, gente, se ve muy raro este cerdo ¿Qué es este cerdo? ¿Qué son estas ovejas? Gente, ¿qué es este Minecraft de verdad? Bueno, no pasa nada, vamos a agarrar un poco de madera Así No bueno Se cae todo el árbol Ok, eso me viene bien, me viene muy bien De hecho, vamos a descraftear esto así Nos crafteamos una mesa de crafteo Y unos palitos Ponemos la mesa de crafteo Se ve muy bien Vean eso Como que se ilumina No sé, está muy raro Pero se ve muy, muy bien Me voy a hacer un pico de madera Oh, mira, ahí lo tengo Y ahora con este pico vamos a ir, por ejemplo, a agarrar Esta parte de acá abajo de la casa Que justamente es lo que... Uy, no No me la contés que me rompí toda la casa Ok, bueno, no pasa nada, amigos Mi PC está aguantando como una campeona ahora mismo Así que mejor no vamos a romper la casa Y vamos a romper un poco esta mina de aquí Rompemos este bloque de acá Y bueno, se va rompiendo la mina Pero me va dando bloques que necesito Ok, bueno, ok Empezamos a laggearnos un montón más, gente Espero que no se esté viendo nada mal esto Pero bueno A la mesa de crafteo esta Me hago ahora esto así Me hago un hacha Y un pico Ay, me está yendo muy laggeado, amigos Me está yendo increíblemente mal Rompemos esto así Me llevo la mesa Y ahora sí Vamos a dormir Porque el día de hoy Por cada día de Minecraft Esto se va a hacer menos realista Esto me va a ayudar mucho Porque como ven Me está yendo mal de FPS Incluso se puede romper mi computadora Así que vamos a dormir Y de momento Ok, en teoría ahora tenemos el Minecraft Menos realista No sé exactamente qué cambió Pero voy a romper mi cama Me la llevo por aquí así Aprovechamos de que formé un poco de trigo Y cocinamos aquí así Y mira, tenemos justo 51 de pan Y rápidamente nos vamos a una mina Yo creo que sería un buen lugar para entrar A ver Pero antes no me quiero ir Sin acabar con el golem Porque me da hierro Y obviamente necesito hierro Para pasarme a Minecraft Así que primero que nada Le pegamos Un hit al golem Y uno Dos Tres Y nos deshacemos al golem Oh, tira partículas de sangre Y todo, miren Increíble esto, eh Ahí está Oh, no puede ser posible Golem No, golem Perdóname la vida El golem no se ve muy realista Que digamos Pero me da cosa Verlo así tirado Pobre golem, amigos Pobre golem Voy a agarrar un poco más De comida de esta Y rápidamente Con este hierro Me voy a craftear Yo creo que Una cubeta Que es muy esencial Para pasarse en Minecraft Me llevo la mesa Y ahora sí, amigos Nos alejamos de por aquí Vamos a ver Qué más podemos ver realista Y vamos a ver también De qué manera Pues esto Bajó de rendimiento Porque me sigue yendo Igual de mal Gente, vean a los caballos O sea Se ve muy bien, eh Esto ni se diga, eh Ni se diga Se ve increíble también Pero bueno Esta no es una cueva muy buena Que digamos Así que Vamos a salirnos de esta cueva Que lo que quiero hacer ahora Es encontrar Donde hay un agua Para meterme ahí, eh No puede ser Pues qué lindo Se ve el agua, eh Vamos a tirarnos por aquí así No me lo puedo llegar a creer Se ve muy bien Vean esto Wow, 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 wow Esto parece una cinemática y todo, eh No, me estoy llegando Me estoy llegando Me estoy llegando Me estoy llegando Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a dejar de perder el tiempo, amigos Y directamente Nos vamos a bajar a una mina Aunque me da un poco de miedo Por el tema este De las físicas realistas Pero bueno Vamos a tener que afrontar nuestros miedos Porque sí o sí Necesitamos hierro El día de hoy Es uno de los pasos fundamentales Para pasarnos Minecraft Que de momento vengo disfrutando un montón Eh, mira Por acá una mina What? Por ahí incluso veo un esqueleto Así que vamos a poner esto aquí así Y me voy a hacer un escudo Porque Gente, con este lag que tengo ahora mismo Mejor que me haga un escudo Vamos a poner una antorcha por aquí así Bien, me cubro Vamos Bien Y le pegamos a este Y le pegamos otra vez Oh, y se queda ahí tirado su cuerpo Por aquí no veo al otro arquero, eh Es lo malo de usar shaders ¿Sabes qué? Adiós shaders Adiós escudo Y me pongo esto para ver Perfecto Nos deshicimos a este otro Y por aquí no hay absolutamente nada Lo que necesito sería un poco de hierro También veo que es un mineshaft Esto no es cualquier cosa Vamos a tirarnos por aquí así Y hacer como que medio puente Taparnos por este arquero Comer un poco Jugar a la segura Alcanzo a ver muy poco realmente Vamos ahí Waterdrop realista Bien Y vamos Vamos bien, vamos bien, vamos bien Aunque por ahí no hay nada Por ahí no hay nada Vamos a poner el agua acá Y luego me tiro por aquí abajo Gente Imposible, 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 imposible Gente, necesito ayuda La estoy empezando a paniquear Se me está likeando Minecraft No sé qué está pasando ahora mismo Tengo poca vida Tengo poca vida De un corazón Bien Tengo que taparme Ok, comemos, comemos, comemos La estamos pasando muy mal en lo realismo Creo que esto es hierro, amigos Creo que esto es hierro Vamos a minarlo Vamos Sí, perfecto, perfecto, perfecto Bien No me lo da Aquí en el F3 puedo ver qué es A ver Ah, es oro, es oro Necesito hierro Gente, no tengo ni idea de qué estoy minando Voy a poner la cama esta Y todavía no me puedo dormir Necesito dormirme para que me baje la resolución Y ver si ahora puedo jugar mejor Amigos, encontramos hierro Encontramos hierro Perfecto, perfecto, perfecto Esto me sirve mucho Mínimo con esto Ya sabemos cómo es el hierro Y podemos minar un montón ¡Wow! Espérate, creeper Espérate, espérate Creeper, creeper, creeper Creeper, creeper, creeper Por favor ¡Oh! Increíble lo que explota el creeper, ¿eh? No Gente, 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 gente Me tapo, me tapo Me tapo O sea Medio corazón ¿Saben qué? A dormir Sí, puedo dormir Perfecto, perfecto Ok Oh, bien, bien, bien Ahora sí veo un montón el cambio Sí, veo un montón el cambio Gente, ya se ve más en la cueva Eso es muy bueno Sigo viendo mi cuerpo Eso es muy raro el pico Está un poquito bugueado también Pero esto me ayudó un montón Ya se ve aún más en la cueva Por acá hay jolotes y todo Me llevo uno Y aparte también Pues podemos ver que esto Por ejemplo Es hierro Y podemos recolectar un poco más Así que bien De momento Vamos bien Las arañas No, no, no Araña, 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 araña Araña no Araña no, araña no Araña no Y araña No Oh Se destruye la araña Estoy pensando mucho Y creo que voy a salir Y vamos a preparar un poco Para irme al nether Porque vean lo peligroso Que es estar aquí Bueno, en el nether Debe ser aún más peligroso Pero ustedes me entienden O sea Incluso se explotan creepers Que ni estoy cerca de Así que amigos Nos vamos Por aquí así Rompemos uno Lo bueno es que como que hay físicas Y todo se cae A la vez que rompo uno Así que rompo uno Recolecto cuatro mil Wow Esto se ve muy bien Incluso está también la piedra Se ve Se ve increíble la piedra Bueno Sigamos subiendo Ok Por aquí caen un montón de cosas Demasiadas Cuidado con las piedras Perfecto Subimos Por fin amigos Estamos afuera Por fin Por fin Se veía mejor el otro Se veía más realista Pero bueno Igual se ve bien Este minecraft Pero bueno Tenemos que irnos Amigos Directamente hacia una lava O algún lugar Para irnos al nether Ya que no hay que perder Tanto el tiempo Bueno Vamos a cocinar acá Aprovechando esto Con la cobblestone Me hago un horno O bueno O una estufa Que wow Se ve muy bien Dejame si la pongo Un poco más para acá Se ve muy bien la estufa Bueno En la estufa esta Cocinamos el hierro Con la madera Perfecto Se cocinó el Lo ¿Por qué se puso HD ahora? Bueno No pasa nada Voy a hacerme El pico este de hierro Aquí Que le cuesta mucho El pico de hierro O sea Le cuesta ser normal Quitamos esto Quitamos también Esto de aquí Y por favor Que ya se haga de noche Aunque saben que No es que no me gustaría Del todo De hecho Si estaría padre Ver como se ve el nether Así Así que saben que Rápidamente Nos vamos a ir a buscar el nether Vean como se ve esto Vean eso Increíble Eh Se ve muy bien Se ve muy bien O sea Me encanta Me encanta Me encanta Sobre todo la piedra Y el agua Esto se ve muy bien O sea Incluso hasta me estaba Lastimando los ojos Vean eso Es muchísimo Luz lo que saca El sol de Minecraft Ok amigos Ya se hizo Completamente de noche Así que Voy a tener que dormir Y si duermo a pasar otro día Y si pasa otro día Minecraft se va a ver peor Así que nos acostamos Y nos dormimos Ok Eh bien Rompemos Ah Ey no Ya no está tan realista El romper las cosas No Bueno No está del todo mal Porque eso sí Molestaba un poco Pero bueno Eh No me voy a quejar Y vamos a Seguir con el plan De buscar Un poco de lava Ey Vean el ajolote Ahora es hermoso Ya ahora se ve un poco Más raro esto Eh De verdad que sí Va cambiando mucho Oh Las ovejas también cambiaron Hmm No Hubiera estado increíble Que se queden siempre Como ovejas normales Ah También los pollos Quedaron feos No Bueno Y no me pregunten Cómo Pero acabé En un océano Buscando lava Y con lag Todavía Con lag Por fin Mira Por acá lava Ok Es un lago de lava Me sirve Ponemos un bloque acá Ponemos un ajolote aquí Quitamos este bloque Ponemos el agua acá Y ahora con esta lava No puede ser Ajolote Uy Hacemos el portal Y que veo que mucha gente Está haciendo este portal Porque realmente Es muy sencillo de hacer Eh Los últimos Ponemos Esta acá abajo Y luego Este aquí Quitamos este Y tenemos listo El portal Así de fácil Eso si me haría falta Un poco de flint O lo puedo prender Directamente con la madera Que es lo que voy a hacer Porque no tengo flint Que se meta esto por aquí así Ok Prendió 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 Oh Wow Esto nunca me deja de sorprender Eh Y si me meto por aquí Perfecto Estamos ya en el nether Que increíble es este portal O sea literal Me meto por aquí Y estoy en otra dimensión Ya bueno Vamos a meternos ahora sí Y nos vamos al nether Estamos de aquí Vamos a poner un poco de madera Que me hace falta un montón Saben que antes de entrarme más al nether Voy a aprovechar Y voy a dormir aquí Si perfecto Puedo dormir Wow Ok Que raro está ahora esto Oh ya no me veo a mí mismo Perfecto Ok Estoy como que me acostumbré A verme a mí mismo todo el rato ¿Sabes? Ahora lo sentí súper raro Pero bueno No pasa nada Pienso que Pues se está bajando La resolución de Minecraft Se está poniendo más podrido Pero eso es bueno Porque mi PC empieza a respirar Ahora sí Literalmente no tengo ni armadura Y estoy en el nether Pero siento amigos Que puedo hacerme un bastión Con poca armadura No full skin Con poca armadura Así que lo siguiente que tengo que hacer Es encontrar un bastión Ay no Justamente digo que quiero encontrar Primero un bastión Y me encuentro una fortaleza Bueno igual no está tan mal ¿Sabes? Está bien Vamos a ponernos el escudo aquí Con esto me hago Una pechera Bueno Mejor un casco Y un hacha Porque se llamaron Pero el hacha Y aparte el hacha de hierro Saca un montón más Y para los blaze Me va a venir muy bien Ahora sí Hacemos un puente para aquí Llegamos a la fortaleza primero Aunque Pues realmente yo no quería Llegar primero a una fortaleza Pero bueno Yo no decido eso Lo decide Minecraft Mira Una pechera aquí Justo Bien Me sirve Poco a poco nos vamos armando Empiezo a escuchar blaze Pero Ok sí Perfecto Por aquí está el spawner Justo Comemos un poco Comemos otro poco más Y ahora les caemos a los blaze A ver blaze Disparame Perfecto Le pegamos uno Otro y Destruido Y por cierto Primera varita Bien Ahora subimos por aquí Así Perfecto Matí uno Ouch Me quemó Me quemó Me quemó Me escondo por aquí Apenas puedo comer ¿Cómo? Vamos a limpiar un poco el spawner este Para que aparezcan los blaze De mejor manera Para que sea más efectivo esto más que nada Cuidado que aparecen Y ahora sí Me puedo ir A este bioma justo de Endermans Para formear un montón de Endermans Y conseguir Pues perlas Ponemos esto aquí así Y a deshacer Endermans Ok Tenemos las perlas necesarias Pero como digo amigos Ahora me queda Regresar a mi portal Ouch A ver Wow Ahí está el portal Por fin Ahí está Ok Tengo que ir hacia él Eh Se puso muy feo mi Minecraft Bueno No pasa nada Acaba de pasar un día Parece ser en Minecraft Ouch Me acabo de romper las piernas ¿Qué es esto? ¿Qué es mi inventario? Bueno Me voy a ir Y me regreso Al Overworld Ay no También el portal Ya es un portal normal Ya no es un portal Realista Bueno Pues me meto Comemos un poco antes de irme Que feo está todo Pero bueno A ver Veo que sigo teniendo Como tipo shaders Raros Digo La agua se sigue viendo increíble Pero en Minecraft Ya no mucho Así que a ver Rápidamente Esas son las varitas Descarfteamos todo esto Con esto me hago Un poco de ojos Y ahora sí Tiramos el primer ojo amigos Y el portal está Justamente para ahí Así que bueno Perfecto No se rompió Agarramos esto Y vamos incluso hasta a perlear Porque tenemos Muchísimas perlas Así que amigos Me queda un muy largo camino Hacia el Stronghold Sobrexivamente No estoy lleno Ni con armadura O sea voy a pasar En Minecraft full skin Eh mira Una villa Únicamente la voy a usar Para agarrar comida Amigos No me dejarán mentirles Se ve Se ve lindo Aunque este feo Se ve increíble Pero ya se está haciendo de noche Y eso solo significa una cosa Que vamos a dormir Para acelerar la noche Así que ponemos esta cama Nos acostamos a dormir Ok Despertamos Que raro Se ve el Minecraft ahora Que es esto El ajolote se ve así Mi armadura está rara La perla rara El pico muy raro también Bueno gente Estamos experimentando un poco Ahora si de Minecraft Muy raro No vamos a perder más el tiempo Y tiramos otro ojo Y este se fue un poco en diagonal A ver que no se rompa Perfecto por ahí Agarramos el ojo Y nos vamos para el Stronghold Una vez más Casi no le entiendo a nada De lo que tengo en el inventario O sea Se ve muy raro Tiramos otro ojo por aquí Y si Justamente bajó bien Ahora bueno Pues tengo que esperar a que Ahí está Que salga el ojo Mira por aquí Tengo que bajar justo Con el pico este Que se ve muy raro Ya me vinieron a visitar Y todo Pero no amigo Yo no puedo atenderte ahora mismo Tengo que ir a pasarme Minecraft Ok Estamos en el Stronghold Perfecto Ahora tengo que encontrar Donde es que está el portal Porque Eso se me da muy mal Por aquí tiene que estar Estoy seguro Vamos Ya me tardé demasiado What Vean este cofre Que feo es Que es esto Diamante Botas de hierro Y una espada Mira me la llevo también Ok Aquí está Por fin Por fin Vamos Me quito esto de aquí de encima Mato a estas cosas Y ahora amigos Prendemos el portal Ay Me faltaron dos Uno dos Uno dos Ahora sí Prendemos el portal Y antes de entrar ahí Quiero ver si puedo dormir Todavía no se puede Todavía no se puede Necesito dormir antes Que literalmente amigos Estoy listo para destruir al dragón Pero necesito que se vea Aún peor Minecraft Ya que en el end No voy a poder dormir Así que la última dormida Tiene que ser aquí Ok Sí Me dejó dormir Bien 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 No 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 ¿Qué es esto? No No Error mío Error mío Error mío Gente No puedo ni ver los nombres De las cosas No se ve nada No 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 A ver Esta era mi hacha Aquí tengo una espada No tengo la espada ¿Tal vez está la espada? Creo que sí Bueno Me voy a ir al end De una vez No Se puso muy feo Vean Vean No puede ser posible No entiendo ni que está pasando Pero bueno amigos Vamos a destruir al dragón Primero tenemos que explotar esas cosas Y el dragón de un solo color Buguiadísimo también A ver ¿Qué tengo para explotar lo del dragón? Primero que nada Tengo bloques Por aquí Este era mi ajolote Así que vamos a subir por aquí así Se ve muy feo Está muy feo Este Minecraft así ¿Eh? Y de FPS Tampoco puedo ver Porque no me dice Cuántos tiene Explotamos este Perfecto Podemos subir Y si perleamos ahí De manera perfecta Explotamos esto Y no nos hace daño Vamos a comer un poco acá Que la comida también Sé que la tengo en el número 5 Y perleamos para ahí Vamos Perfecto Bien Bien Yo creo que estamos controlando Aún así que no tenemos Las texturas de Minecraft Esos barrier blocks Son muy feos También hay que decirlo Ok el dragón va a bajar Perfecto Esto me viene muy bien Aprovecho Y me tiro por aquí un poco Bien Me rompo las piernas de caída Si pongo esto acá así Explotamos esto Me rompí las piernas también Ojalá que no me venga a pegar el dragón Estoy muy low de vida ahora mismo Ojalá que no me venga a pegar Mi amigo dragón Dragona por favor Ok pasó por abajo de mí Quitamos esto aquí así Perfecto Me pongo como por aquí de lado Explotamos esto Me hace medio corazón solo Y vamos a ver si puedo hacer más bloques Con esto Perfecto Hacemos más bloques Subimos Gente estoy dominando de una forma Que hasta me da miedo Perleamos para ahí Pum Explotamos este de acá Y de verdad que me intriga saber A cuántos FPS estoy yendo O sea el Minecraft casi no está cargando nada Pero pues no se entiende el F3 Antes de perlear Comemos un poco Perleamos hacia ahí Explotamos este de acá También explotamos Ese de ahí Y por último amigos Este de aquí Ahora tenemos que explotar ese Pero ya no tenemos perlas Ok desde aquí Déjame me acerco un poco así Perfecto Explotamos este No me hizo nada de daño Y estamos listos para ir con el dragón Así que me tiro por aquí así Perfecto Agarramos al ajolote Para que no me haga absolutamente nada el dragón Y bueno amigos Pues estamos ahora sí En espera de que vuelva a bajar este dragón He llegado muy lejos aquí Perfecto Está empezando a bajar Bien 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 Tiene poca vida el dragón Así que tengo que pegarle justamente donde está la cabeza Y le estamos bajando mucha vida Perfecto Uy se me rompió el hacha Le pego con esto que me imagino que será mi espada Y waterdrop Ajolote vente para acá Controlamos completamente esto ¿Qué será? ¿Un enderpearl? No me la voy a jugar Voy a ponérmela en el número 2 Y voy a pensar que es un enderpearl Por el color que tiene nada más Así que me voy a ir de aquí Y cuando pueda Perleo para el centro Cuando esté bajando Ese dragón Ok bien Empezó a bajar Tiramos a perla Sí era perla Perfecto Sí era perla Sí era perla Landing perfecto Y ahora nos preparamos la espada La cabeza apunta para aquí Así que le pegamos Y lo dejamos ya a media vida No me hagas esto dragón por favor Oh Ya 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 Otra vez que sobrevivimos Oh Va a bajar otra vez más Bien Me meto rápido Oh Eso fue muy rápido Y ahora le apuntamos otra vez a la cabeza Y hacemos más de lo mismo Críticos Y espera que no me saque volando Porque hace rato Casi no sobrevivo Bien ahí Me saco volando poquito Hacemos water drop Pero ya lo tenemos A muy baja vida Bien Bien Me está bajando Última vez que baja el dragón Última destrucción Que le voy a hacer Me voy a poner aquí Escondido Perfecto Está acá abajo el dragón Está acá abajo Le pegamos Una Dos Tres Vamos Y le damos Y GG Amigos Nos Oh No Y el dragón Aquí está el dragón No Lo voy a tirar del mundo Dragón te voy a deshacer de verdad Lo voy a tirar de este mundo Adiós Nos vemos Te cuido Pobre dragón No 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 Me sigan 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 Ayuda 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 Vámonos Tenemos que irnos Así que bueno Con mi armadura Esta Súper realista Me meto aquí Así que GG Amigos Nos pasamos Minecraft Pero ahora es Súper realista Increíble No No